bueno chicos muy buenas chicos yo soy iTeachNow y este es un unboxing espero que se me está escuchando bien este es un unboxing del Battery Grip para la Nikon vamos a ver como es y como se instala en la Nikon este producto fue enviado por Neewer les voy a dejar el link link para que vayan y puedan adquirirlo bueno eso es lo que nos interesa no hay nada más aquí adentro es el Battery Grip para la Nikon D5600 vamos a ver cómo se instala ajá este es pues el paquete de cargador y las dos pilas el cable USB para conectarlo vamos a abrir esto aquí está con el que vamos a controlar el disparador y este esperen y este es el Battery Grip aquí está vamos a dejar esto ahí aquí está miren vamos a ver cómo se instala vamos a quitar esta tapita vamos a quitar la pila ajá solamente tenemos que hacer este movimiento a ver bueno solamente esta parte lo vamos a hacer así ya y listo vamos a acomodar las pilas para que esta cosa funcione vamos a quitar el segurito hacia allá bueno así está bien vamos a meter esta pila así 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 y listo ahora vamos a agarrar esto de esta parte y vamos a y listo eso es todo el procedimiento que debemos hacer para adaptar el Battery Grip a la Nikon espero que les haya gustado y nos vemos en otro vídeo y listo o a o y o